¿Quién dijo amigo? Si te conozco más de nuna que con rota ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más de nuna que con rota Si me despiertas con besitos vuelo a la río Y cuando yo te miro tú te vuelves a la río ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno bonito!